¿Qué es Primavera? Primavera es una nueva planta de tablero aglomerado con una capacidad de 180 mil metros cúbicos localizada en Gachanzipá, Cundinamarca. Somos los primeros en traer tecnología de prensa continua en Colombia. Hicimos una oportunidad para reemplazar el mercado importado con producto nacional. Entonces nos lanzamos a ese proyecto, invertimos del orden de 60 millones de dólares en la planta y ya estamos listos para servir ese mercado. Básicamente este año nosotros estimamos vender algo así como el orden de 70 mil, 80 mil metros cúbicos que es muy por debajo de la capacidad nominal de la planta porque evidentemente es un proceso de comienzo y no es tan fácil entrar al mercado y desplazar competencia muy rápidamente. Pero la verdad es que la situación macroeconómica por el tipo de cambio nos ha favorecido y es muy posible que logremos superar esas proyecciones. Somos los primeros en usar madera de reciclaje. Eso tiene un impacto muy grande no solo en el tema ambiental, es porque evitamos evidentemente la tala de bosques, sino porque la madera, digamos, la disposición de madera es un problema en Colombia. Entonces los recicladores cuando llegan a los puntos de reciclaje les dicen le entrego el vidrio, le entrego el plástico, le entrego lo que sea, pero si se lleva la madera y evidentemente esa madera quién sabe dónde termina. Esta planta es un ejemplo de eso. Esta planta que estamos inaugurando, diría yo que es la planta ideal de ese futuro que queremos todos crear en Colombia. Una planta que está sustituyendo importaciones porque sé que Colombia en paz va a producir mucho más madera que van a poder utilizar y que van a poder traer la madera en unas carreteras mucho más eficientes. Esas tractomulas que desde la Dorada o desde los llanos orientales que antes se demoraban 20 horas en llegar aquí, pues se van a demorar 8 o 10 horas y ya esas carreteras están en construcción. La madera colombiana es competitiva pero ha tenido muchos problemas históricos y es que Colombia, a pesar de que tiene un país que tiene todas las condiciones para ser un país forestal muy grande, no lo es. Y es por una razón, y es porque la industria ha sufrido mucho por muchas ocasiones. Entonces la crisis de los 90 perjudicó mucho a los competidores locales, a la industria local. Entonces nunca ha sido muy grande y eso explica el bajo consumo per cápita que tiene Colombia comparativo con otros países. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades, al contrario. Es en la medida en que haya una oferta organizada nacional, el consumo per cápita va a subir y vamos a crecer el mercado todos.